Después de una relación bastante fallida, la cual tuvo hasta un matrimonio falso, la actriz Victoria Rupo y el político Omar Fayad están cumpliendo 20 años de casados. A través de redes sociales, esta actriz de melodramas como La Madrastra o Amor de Madre, nos quiso compartir unas fotografías de los detalles que recibió por parte de su esposo. Este es el Muro de la Fama y aquí te platicaremos de toda la información. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! ¿A quién no le gusta tener una pareja que sea detallista? A través de su cuenta oficial de Instagram, Victoria Rupo nos presumió. Un hermoso arreglo de flores. Este tenía globos dorados, además de un álbum con fotografías de la pareja que forman un corazón. Acompañando su mensaje de muchísimos emojis de corazón, Victoria Rupo escribió, ¡Gracias, gracias, gracias! Esta publicación inmediatamente recibió miles y miles de comentarios. Felicitando a Victoria y a Omar, recibiendo muchísimo apoyo por las personas que la siguen a lo largo de toda su trayectoria televisiva. Horas más tarde, a través de su cuenta de Twitter, Victoria también publicó una foto donde se puede ver un gran arreglo de rosas que le mandaron. Victoria Rupo y Omar Fayad contrajeron matrimonio. En 2001, después de que la hermosa actriz contrajera matrimonio, con el actor Eugenio Derbez. De ese matrimonio anterior nació su hijo, José Eduardo Derbez. Después de un tiempo de noviazgo, Victoria y Omar decidieron llegar al altar. La ceremonia se llevó a cabo en la Ciudad de México. Victoria fue acompañada por su padre y su hijo, al igual que con sus hermanas, y una madrina de ensueño, Carmelita Salinas. Este festejo tuvo invitados tanto del mundo de la farándula como del mundo de la política, incluyendo a Fela Fábregas, Joaquín López Dóriga, Carmelita Salinas, Ernesto Alonso Fernando Colunga, Beatriz Paredes Ricardo Montreal y Alvester Gordillo. Solamente podemos mencionar a algunos porque la lista de invitados en su momento fue enorme. Si retrocedemos un poquito más el tiempo, el primer matrimonio de Victoria Rupo fue con el actor y director Eugenio Derbez. Ellos se conocieron en 1989. Tres años más tarde decidieron casarse, al saber que Victoria estaba embarazada de José Eduardo. Recientemente en uno de los videos de José Eduardo, Eugenio Derbez aseguró Finalmente hicimos la fiesta. Estuvo muy padre con pizzas y hamburguesas. Fue una sorpresa para Victoria. Ella no se lo esperaba, yo le dije que tenía una junta. Cuando ella llegó, empezó a sonar la marcha nupcial. Le pusimos el vestido encima de los jeans, le pusimos cinta de urex alrededor y ella estaba fascinada. Se lo platicaba a todo el mundo. La polémica se salió de control cuando después Victoria Rupo nos platica su versión de la historia. Después se supo que esta ceremonia fue falsa. Primero Eugenio Derbez dijo que ambos sabían que era un enlace matrimonial falso, que ellos se pusieron de acuerdo simplemente para evitar el seguimiento de la prensa. Sin embargo, Victoria Rupo dijo que Eugenio Derbez no dijo la verdad, pues ella siempre creyó que esa boda había sido real. Ella dijo que totalmente desconocía que era una broma. Cuando ella descubre la verdad, sí se sintió muy mal. El 14 de abril de 1992 nació José Eduardo. Cinco años después los artistas se separaron. Y en ese momento se soltó una enorme contienda legal, para ver quién se quedaba con la custodia de su único hijo. Según lo que dijo Eugenio Derbez, Victoria Rupo utilizó el argumento de la boda falsa para poder ganar el juicio. En su momento, Eugenio Derbez también platicó que la última vez que vio a Victoria en persona, hubo mucha tensión entre ambos. Más que nada por la forma en la que terminó su relación. Ambos, sin saberlo, se encontraban en un centro comercial de Los Ángeles. José Eduardo estaba con Eugenio. Y de repente le dijo, ¿sabes qué? Mi mamá también está aquí. Y va a venir a recogerme. ¿No importa si se encuentran? Supuestamente esa fue la última vez que Eugenio Derbez vio en persona a Victoria Rupo. Pero ahorita ya cada quien hizo su camino. Y están felices de la vida. Muchísimas felicidades a Victoria Rupo y a Omar Fallad. Por esos 20 años de matrimonio. Los cuales se dicen fáciles, pero realmente vivirlos. ¿Tú aguantarías con una pareja tanto tiempo? Este fue el Muro de la Fama. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.